Gisela Ramírez, reportera en el estado de Oaxaca, colaboradora del periódico El Punto Crítico y miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, muy buenas tardes, tu reporte. Hola, ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti en el auditorio, y bueno, pues sí, pues a la a la paralización por los adeuros millonarios que enfrenta aún la economía oaxaqueña, pues hoy el frente único de ahorradores, el llamado Cuado, informó que ya inició un juicio político en contra de Gabino Cue, por haber desviado recursos destinados al pago de los defraudados, que ya habían sido aprobados, y pues mire, imagínate, Lalo, dos mes, dos años, ha pasado desde que el CIPAGO aprobó esto, este pago de adeudos desde el febrero del dos mil quince, y bueno, pues además, el el vicepresidente de esta organización, Mario Herrera Carrasco, informó que de ciento ocho cajas de ahorro, reportadas en el estado, que existen, solamente cinco operan de acuerdo a la ley, y el resto son patitos, y entonces, en este momento, dice él, que se requerían ya aproximadamente doscientos cuarenta millones de pesos, pero que el CIPAGO había autorizado trescientos ochenta y cinco millones de pesos desde el dos mil quince, y que la palabra de Gabino Cue estaba empeñada para que se les pagara aproximadamente a estos defraudados, estos ahorradores, que asciende la cifra aproximadamente a cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro ahorradores que iban a verse beneficiados con estos recursos, porque bueno, los los defraudados tenían incluso montos hasta de un millón de pesos ahorrados, y se los llevaron todos, y solamente les van a poder otorgar doscientos cuarenta mil pesos, aunque tuvieran un millón ahorrado, de estos doscientos cuarenta mil todavía les descuentan un treinta por ciento por corresponsabilidad del ahorrador, y el resto era lo que el gobierno del estado junto con CIPAGO iban a otorgar de manera de un treinta y un cuarenta por ciento respectivamente, así que vienen, pues dicen ellos, denuncian que hay serias irregularidades, y que van a tratar de comprobar ante los tribunales que estos desvíos se fueron directo a cuentas personales bancarias, así que estaremos pendientes de la información que se va a, pues, a continuar derivando de este caso, Eduardo. Hay que seguirle la hebra, Gisela Ramírez, porque ahí sin lugar a dudas, hay un gato gordo, ¿no?, que se está hinchando, a ver si no resulta ser un marrano. Pues mira, ya no, ya no son peces gordos, ahora ya se habla de animales más grandes, Lalo, con esta analogía, porque incluso le preguntaba yo a Mario Herrera, que, bueno, a qué atribuía estos hechos, que si tenía más información, él dice que sí, que ya la recabaron, que ya la siguen recabando, pero que hoy le importaba mucho venir a Oaxaca, anunciar movilizaciones, porque pase lo que pase, de todas maneras, a los defraudados no les están pagando, y dice que es el tercer gobierno del estado que le sigue prometiendo que les va a pagar y no hay nada, y entonces ahora le piden a Alejandro Murat, que al inicio ya tuvo un encuentro con ellos, pues que también él cumpla su palabra y les trague estos ahorros que pues definitivamente ya se fueron y no sabemos a dónde. Así que estaré pendiente, por supuesto, de los detalles que él dé sobre este juicio político que ya ya inició el fuado contra la pasada administración estatal. Bueno, a ver si no nos sale otro Javier Duarte allá en Oaxaca con este Gabino Cue. Mira, qué desafortunado. Muchísimas gracias Gisela Ramírez por tu información y sobre todo por tus comentarios. Muchas gracias a todos a ti y al auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mire.